En la banda de robacarros, los cibernautas del Norte Chico, fue capturada por la policía. La División de Prevención de Robo de Vehículos logró la captura de tres de sus integrantes cuando estaban a bordo de una de las camionetas presuntamente robadas. Esta organización criminal se hacía pasar por una empresa seria que alquilaba camionetas modernas para realizar trabajos en campos agrícolas y de pavimentación en provincias como Casma, Guaura y Barranca. Es una empresa ficticia, en las cuales coordinaban porque ponían el número de un ingeniero, llamaban a Barranca o a Casma y le indicaban que necesitaban los camiones o camionetas. ¿Qué es lo que pedían los supuestamente contratistas? Pedían que le manden las fotocopias de las licencias de conducir o así mismo las fotos por WhatsApp de los camiones o camionetas. Mayormente pedían camionetas que sean desde 2013 para adelante. O sea, las tolvas las arreglan, las pintan y las mandan a provincias. Les cambian el número, los regraban los números y los vehículos, las camionetas son cercionadas para venderlas en los mercados negros que son San Jacinto o en el kilómetro 50, lugares que ya se conocemos. Américo Almanza, alias Crespo de 53 años, Arnulfo Salazar Calero, alias Flaco de 49 y José Alfredo Casabona, alias Pelado de 42, fueron capturados tras desmantelar esta tolva de una camioneta Hilux. Según la policía, en la tolva de dicho vehículo se halló esta pistola con la cacerina abastecida, además de envoltorios de PVC y marihuana. Señor, está desmantelando el auto. Totalmente mentira eso. Los señores querían que le hagan un trabajo para esto, porque eso ha estado en la calle. El reporte de la semana de esta división policial, asciende a 123 vehículos recuperados, 19 detenidos y la desarticulación de dos bandas. Recuerde que si es víctima del robo de su auto, puede comunicarse directamente con la DIPROVE al teléfono 328-0573.